La verdad que una enorme alegría porque es fundamental el deporte para la vida de las personas y para los chicos es algo muy importante en su formación. Y las tareas que han hecho los profesores de educación física durante la pandemia han sido increíbles, han buscado maneras de tratar de hacer que los chicos en sus casas practiquen. Bueno, ahora tener casi la normalidad que vivimos, gracias a Dios por estar terminando la pandemia, por lo menos controlada, podemos tener los chicos acá y queremos trabajar con una mesa interministerial, también con las asociaciones que integran los distintos deportes federados, porque queremos que el 2022 sea muy fuerte el trabajo en el deporte y la escuela, es fundamental. Por supuesto ahora estamos en primaria, pero también en secundaria, en nivel inicial, en todos los niveles de educación el deporte tiene que estar totalmente integrado, porque tiene un enorme valor formativo y también algo que es esencial para la salud física y psíquica.